Miren amigos, este es el lugar, se llama Dream Ice, son helados de chalco directamente hasta el pueblo mágico de Metepec. Es una experiencia única el probarlos porque vienen los helados combinados con la fruta. Hay muchas variedades, hay muchos sabores. Este lugar, conózcanlo. Ahorita les vamos a hacer algunas tomas para que los vean y para que vean cómo son la presentación y todo eso y los sabores. Acompáñenos. Amigos, nos encontramos con Jennifer, que es una de las propietarias de aquí de Dream Ice. Aquí los helados que son traídos del Estado de México de Chalco. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito de los helados que... Miren, los helados de melón, de manzana. El de manzana, el de manzana se puede comer con todicáscara. Elote. A ver, muestra el de elote, por favor. Claro que sí, miren. ¿Se vieron amigos que no solamente es el maíz el que se puede comer con la cáscara? ¿Este qué es? Este es de naranja. Le sacan todos los gajos y le meten... Toda la pulpa y la vuelven a meter a su misma cáscara. ¡Oh, qué padre! ¿Es industrializado? ¿No sé si es artesanal o no? ¿O tú qué sabes? ¿Es artesanal o ya es una industrial? Ya es más industrial. ¿Por el empaque, verdad? Sí, por el empaque, exacto. Este es de Mamey. Y también tenemos copas, copas de café. Esta copa contiene 350 mililitros. Tenemos de tequila, que contiene 280 mililitros. ¡Órale amigos, para los que les gusta un poquito la bebida! Y tenemos copas de cacao. Este cacao es semi-amargo. Este chocolate es semi-amargo. Semi-amargo. Exacto. Y serían todos los helados por ahora. Miren, les hago un acercamiento para que los vean. ¿Cuáles son los precios de los helados? Para que la gente sepa. Las copas de tequila y de cacao son de 35 pesos. Y los demás helados, excepto el de piña, son de 45. El de piña vale 50 pesos. Ah, ok, perfecto. Pues son precios muy económicos, la verdad. Sí, la verdad es que el helado es para compartir, porque sí viene bastante amplio. Y aquí cuando gusten los esperamos en Metepec. Es calle Niños Héroes, número 100, casi esquina, con Miguel Hidalgo. Con Miguel Hidalgo, perfecto. ¿Y en qué días están abiertos aquí? De miércoles a lunes. De miércoles a lunes abren. Exacto. ¿Y en qué horario? De 12 a 7. Ok, perfecto. Cuando gusten. Muy bien. Pues ya lo saben, amigos, vénganse a dar una vuelta, vengan a conocer estos helados exclusivos de Dreams Ice. Hay limpieza, calidad, frescura y variedad. ¿Por qué no invitas a los amigos de YouTube a que vengan? Los invito a que vengan a probar y a deleitar un rico helado en su misma cáscara natural. Y los esperamos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias. Esto es muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Los hechos. Los hechos. Los hechos. Y vienen paquetaditos, cerraditos. Y aquí el local está muy limpio. La verdad es lo que yo les puedo compartir. Vengan, amigos. Son bienvenidos. Amigos, pues nos encontramos con el señor Ernesto Carvajal aquí en Dreams Ice. Vamos a preguntarle cuál fue su experiencia al probar los helados de Chalco. Son distintos. El sabor que te ofrecen es exquisito. Y la forma, si es de mamey, viene en forma de mamey. Si es de piña, viene en forma de piña. Y así. ¿Vino con la familia? Estamos con la familia, sí. Perfecto. ¿Sí regresaría a probar los helados? Sí, nos gustaron y sí los recomiendo. ¿Y el precio qué le pareció? Cómodos. ¿La calidad? Buena. Perfecto. Invita a la gente a que venga a visitar este lugar. Bueno, los invitamos a que visiten Dreams Ice aquí en Metepec, Estado de México. Cuando vengan, no dejen de pasar. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Subtítulos por activar el canal. ¡Suscríbete!